Maffe Walker hizo una activación en la Casa de los Famosos, algo que sorprendió a todos los televidentes quienes han visto que no solamente es la primera vez que lo hace, sino que también se lo había hecho en una ocasión, a Isabel, a Santiago, también a Karen y creo que a la Segura. Lo cierto es que todos estos rituales que hace Maffe en la Casa están llamando la atención de varios televidentes que incluso están dudando de todo lo que hace ella y están diciendo que esto más que espiritualidad y galáctico puede ser algo peligroso y hasta puede ser hasta hechicería. Según algunos usuarios en redes, no creen lo que está haciendo Maffe y supuestamente este es un hechizo para poder permanecer dentro de la competencia robándole sus energías. No lo digo yo, esto es lo que dicen los internautas en redes sociales y dicen que Maffe es muy linda persona, muy noble, pero que no saben cómo, incluso fue invitada a esta casa que posiblemente que ella puso a vibrar a toda la gente del canal para poder entrar en esta competencia. Además dicen que si estuvieran dentro de la casa no permitirían que los expusieran a este tipo de rituales porque nadie sabe en realidad qué es lo que esconde Maffe y Walker con todas las palabras que dice y el idioma que hace, ya que también hay muchas personas que han salido a decir que lo que ella habla puede ser peligroso porque puede estar invocando entidades. ¿Ustedes qué opinan de esta situación? ¿Se dejarían hacer una activación por Maffe y Walker o no? Déjenme saber en los comentarios.